¡Fabio! ¡Fabio hace cálculo! ¡Fabio va por Taka Pani! ¡Fabio! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Tres, tres, dos, uno va! ¡Juego complicado! ¡Eso, eso, eso Rafa! ¡Hoy tenemos que ganar combatientes! ¡Eso, eso, eso! ¡Avanza Rafael Cardoso! ¡Vale, Rafael Rafa! ¡Eso es Bacu! ¡Ya no tienes! ¡Ya no tienes Rafael! ¡Agrame más! ¡Agrame más! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca de ahí! ¡Atoque, atoque, atoque! ¡Ya, papá, nacida! ¡El guacho saca ventaja y toca la capulosa de Super Hugo! ¡No hay tiempo para calentar! ¡No hay tiempo para calentar! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Con fuerza! ¡Con fuerza, Hugo! ¡Eso es nuestra! ¡Vale! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Llegó, llegó! ¡Ya, ya, ya! ¡Papana, sigue! ¡Va! ¡wnie! ¡Dale, sale! ¡Arián, te están chequeando te dar reojo,live! ¡Arián! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya estamos, chicos! ¡Está por delante! ¡Está por delante! ¡Está por delante, Arián! ¡Está por delante! ¡Iguala, exacta, por favor! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Atención que vive 미—¡Atención que vive sin—! ¡Ya! ¡P pareil, sabio, sabio, sabio! ¡Saidia, toque! Engancha rápido Engancha, eso Ya, eso, eso Más, más Más rápido Atoque, atoque Fabio va por la campanita Fabio ¡Ay, Dios mío, cómo está mejorando este niño! A ver, un ratito ¿Y los guantes de Fabio? Hay un reclamo Reclamo Que yo sé que usted juega con guantes Empezó la competencia y yo he salido con los guantes puestos ¿Lo pueden ver? Se enganchó en el mosquetón Y me lo arrancó en la salida ¿Lo pueden ver? Yo no sé Sí, pero te lo tienes que volver a poner Pero el tema es que la producción indica que hay que volverse a lo colocar Te lo tienes que volver a poner, Fabio El guante para correr de aquí a aquí me lo tengo que volver a poner A lo mejor que nosotros se nos estaba saliendo el guante Y nos lo estábamos acomodando Hermano Porque no se nos puede salir Hermano, ¿y tú te crees? Todo lo que es de seguridad tiene que estar siempre puesto en tu cuerpo Pero tú te preocupas de que me pase algo en la mano, mira En serio, ¿y tú eres deportista? Por eso me preocupa y no te los puede sacar A mí me preocupa como tú que te crees un buen deportista reclamas una cosa tan absurda Por lo mismo que me preocupa no puedes estar sin guantes A mí me daría vergüenza decir que por un guante que se quedó en el camino me den el punto A mí no me da vergüenza llamar por la seguridad ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Eres un sinvergüenza? Eso es lo que pasa No tocó la campana Rafael Ya pues, pero punto para nadie No hay punto Si no tocó la campana del equipo Roque Verde no hay punto No puedo creerlo Se repite la ronda masculina ¿Qué es lo que no puede creer? Barriles, exámenos Hay ustedes que reclaman todo Hoy jueves a lo que se repite la ronda masculina ¡Vamos! 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 ¡Vamos!